¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de español, Magical Spanish. Hoy te tengo un tema muy acorde a este tiempo y vamos a hablar acerca de cuáles son tus resoluciones para este nuevo año. Estamos en el 2023 y vamos a hablar un poco acerca de esas resoluciones, esos propósitos que tenemos para principio de año. Bien, el inicio de un nuevo año siempre llega acompañado de las famosas resoluciones o de año nuevo o nuevos propósitos. Sí, esos propósitos que prometemos cumplir todos los años. Yo sé que cada uno tenemos propósitos. Algunas veces lo logramos, otras veces no lo hacemos. Bien, algunas, algunas de estas resoluciones siempre son las mismas. Otras se van creando o eliminando a medida que cambian nuestras necesidades personales y aunque no siempre las cumplimos a cabalidad, siempre nos brindan un tipo de motivación. Así que una vez más, yo espero que estos propósitos para este nuevo año los alcancemos en su totalidad. Bueno, aquí tenemos algunos de los propósitos que siempre prometemos. Hacer ejercicio, pasar más tiempo con la familia, comer más saludable, comer más frutas, más vegetales. Hoy vamos a hablar acerca de las 10 resoluciones o propósitos más populares de las cuales siempre se hablan en la televisión, en la familia. Siempre tenemos este mismo tipo de resoluciones. Muy bien, aquí tenemos, yo creo que una fotografía vale más que mil palabras y esta es una de las primeras resoluciones. Tenemos perder peso o estar en forma. Todos estamos deseosos de ir al gimnasio, empezar a hacer ejercicio y vamos a perder peso y a estar en forma. Esta es la resolución más popular. El final de la temporada de festividades nos dejan la alegría de haber compartido gratos momentos con familiares y amigos, pero también nos dejan unas libritas de más. Pero recuerde que nunca es tarde para comenzar a tomar decisiones que lo ayuden a mantener un cuerpo y una mente saludable. Así que ese es un buen propósito y de los más importantes, el perder peso o estar en forma. Muy bien, dinerito. ¿Cuál es ese propósito de relacionar con el dinero? Número dos, gastar menos y ahorrar más. Otro, otra resolución bien interesante. Prepárese para el año, pues nunca se sabe cuándo va a necesitar o a gastar un dinero de más. Así que ajuste su presupuesto acorde y le resultará muy conveniente y práctico. Bueno, el dinero tiene un valor muy importante en nuestra vida, así que es importante gastarlo de una forma sabia y efectiva. Bien, ahora tenemos nuestro propósito número tres, viajar más. A todos nos encanta la idea de viajar. La vida es muy corta para aprendernos de las maravillas que el mundo tiene para ofrecerlos. Ya sea que planifique un gran viaje alrededor del mundo o quiera explorar en más detalle las bondades y bellezas locales de su ciudad o estado. Asegúrese de crear experiencias memorables, tratar cosas nuevas y conocer gente. Yo pienso que ese es uno de los propósitos que de alguna u otra forma logramos porque siempre nos gusta viajar, nos gusta salir a pasar un fin de semana a un lugar nuevo, conocer nuevos sitios. Así sean locales y ojalá que sean también lugares en el exterior. Muy bien, llegamos a nuestro cuarto propósito. Cuarto propósito, tengo una chica leyendo y está relacionado con la lectura, leer más. La lectura es una de las actividades que nos ofrece un crecimiento personal también muy interesante y la lectura enriquece la mente y el espíritu. Incorpore la lectura en su rutina diaria y transporte y aprenda algo nuevo con cada historia. Así que este es otro gran propósito que nos va a permitir ser una mejor versión de nosotros cada vez que leemos un libro. Bien, nuestro siguiente propósito va a estar relacionado con número cinco, cambiar hábitos, hábitos en general. Bueno, ya sea que esté intentando dejar de hacer algo o por el contrario, aventurándose en algo nuevo. Por lo general, siempre tratamos de hacer con el comienzo de un nuevo año. Así que aproveche la oportunidad y no se desespere si no lo consigue de una vez. Recuerde que la paciencia es la virtud de todos los hábitos. Por ejemplo, uno de los propósitos más tradicionales es el dejar de fumar a aquellas personas que tienen este hábito y lo quieren dejar. Ustedes dicen, bueno, mi propósito es dejar de fumar o de pronto voy a dejar de trasnochar tanto porque salgo con mis amigos mucho. Bueno, cada uno verá y cada uno puede pensar en cuál es ese propósito que tenemos para este nuevo año. Muy bien, ahora seguimos con otro de los propósitos tradicionales que nos acompaña es en la organización. Reduce el estrés y mejora su vida organizándose mejor. Ningún proyecto es muy grande o pequeño, ya sea que organice su escritorio en la oficina o en un cuarto o clóset en su casa. Esta es una resolución ideal para comenzar el año de una buena manera. Bueno, organizarnos nuestra agenda, nuestras actividades diarias nos va a permitir ser más efectivos y nos va a permitir pasar más tiempo con nuestra familia, dedicarnos a las cosas que realmente nos gustan, sea la lectura, sea ir de camping, sea ir a caminar, sea ir a hacer deporte, el gimnasio. Bueno, la organización de nuestro tiempo nos va a permitir tener una vida más efectiva. Bien, continuamos con la resolución número 7, relajarse. Todos necesitamos relajarnos. Los días pueden pasarse muy rápido con tantas ocupaciones y corre, corre estípicos de hoy en día. Así que de vez en cuando, pare un poco, tomes un descanso, respire profundo y disfrute de su entorno. Bueno, cada uno de nosotros tenemos formas muy especiales de relajarnos. A mí me encanta caminar. Trato de caminar por lo menos entre 4 y 5 millas diarias y es un buen tiempo para no relajarse, para no pensar. Bueno, con unos buenos audífonos, una buena música, un buen libro, un audiolibro. Bueno, cada uno de nosotros podemos pensar en esa actividad que es clave para relajarnos. Ahora, hemos llegado a nuestra resolución número 7. Número 7 tiene que ver, o número 8, perdón. Y tiene que ver con pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Bien, no espere hasta el final del año para reunirse. No hay que esperar que llegue las navidades. Podemos hacerlo todo el tiempo. O por el contrario, arrepentirse por no haber pasado más tiempo con los suyos. Aproveche el comienzo del año para planificar y organizar su tiempo y dedicarse a crear memorias con aquellos importantes en su vida. Así que esta es una resolución a nivel familiar. Y yo creo que es muy importante uno considerarla, tenerla más presente. Ese deseo de compartir más gente con los que queremos, las personas de nuestra familia. Bien, ahora hemos llegado a la resolución número 9. La resolución 9 y tiene que ver con cortar niveles de toxinas. Y usted decide cuáles. Si son personas, son cosas, hábitos, relaciones, etcétera. Y deseche todo lo malo, lo negativo y enfóquese más bien en lo que lo haga feliz. O sea, es una invitación también a decir voy a dejar aquellas cosas que me están afectando, que no me están trayendo muy buenas cosas en mi vida. Las voy a cortar. Y esta es la resolución número 9. Cortar esos niveles de toxinas para que tengamos una vida en general más saludable. Bien, y el otro, otra resolución que tenemos para este nuevo año tiene que ver con la número 10. No abandones su resolución. Cualquiera, bien sea cualquiera que sea la resolución o las resoluciones que hayas decidido tomar, haga el esfuerzo de cumplirlas y recuerde que nunca es tarde para comenzar a realizar esos cambios positivos. Lo que yo hago personalmente es que siempre las escribí en mi computador o las escribí al pie de mi cama. Cuando yo me levanto o cuando me estoy vistiendo, las tenga a la vista y siempre está recortando cuáles son nuestros propósitos para este nuevo año para no olvidarlos. Es una invitación para que no abandonemos estas resoluciones que hemos propuesto. Bueno, de igual forma, muchachos, si ustedes tienen alguna otra resolución que consideren importante, por favor déjenmela aquí abajo en la caja de comentarios y las podemos discutir también. Si desea, podemos hacer otro video más y seguir hablando de algunas otras resoluciones que son muy importantes en nuestra vida diaria. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, recuerde, suscríbase al canal que es totalmente gratis. Regálame un like o un me gusta que es de gran ayuda para el canal. También escriba tus comentarios. Comparte este video con otras personas que estén aprendiendo español. Es una buena práctica, es un buen ejercicio. Y también recuerda activar la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase, un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com Me encantaría recibir noticias tuyos, comentarios y si deseas una copia de este material, escríbeme, mándame tu correo electrónico y con mucho gusto te hago llegar una copia en formato de PowerPoint o en formato de PDF para que compartas en tu clase con tus estudiantes. Muchas gracias por tu tiempo y yo espero verte en un próximo video y ojalá que sigamos con la motivación de cumplir y alcanzar nuestras resoluciones o los propósitos para este nuevo año 2023. Feliz año para todos y espero verte en un próximo video. Hasta la vista, amigos. Feliz año para todos.